Pues sí, por una vez ha sido un libro lo que ha llamado la atención de nuestra cadena. Porque si no, ¿qué otra cosa ha podido conseguir que la apacible biblioteca de la Gran Peña se convierta en un verdadero sarao? ¿Sería el perfil apolíneo del decano don Luis Togores que intervino en su presentación? ¿O quizá la facilidad de palabra del presidente de la Academia de las Ciencias y de las Artes de la Televisión, don Ignacio Salas? ¿Sería la gracia inconmensurable del editor del libro, de cuyo nombre no puedo acordarme? ¿O a lo mejor era ese otro personajillo que con estos tres compartía mesa? Sea como fuere, el caso es que algo reunió a un montón de personas con gesto interesado durante más de 40 minutos. ¿Sería el nuevo libro de José Lorenzo García? El tipo de libro que he hecho es un tipo de libro, repito, que está a término médico entre los educativos y los científicos. Sé que es un equilibrio muy difícil de lograr, por eso podía haber hecho un libro sin fotografía, es un libro que fuera mucho más ladrillo, evidentemente había un partido un poco ladrillo, como tú decías otro día, este es los primeros temas, evidentemente hay que sentar la base científica en esto, no se empieza hablando de lo subliminal, eso dejamos para afinar que es lo más divertido. Fíjense en el gesto orgulloso de Lorenzo Jr., que ocupaba junto a su madre en la primera fila. Y no era para no estar tan orgulloso. Quien más y quien menos se sentía así de conocer al autor del libro, quizá porque se veía a la legua que se sabe muy bien las teorías que defiende sobre la comunicación no verbal. Y si no, no pierdan detalle de sus reflejos para salvar la situación cuando Salas se queda totalmente en blanco. Hay quien hizo todo lo posible por salir en la foto. Sin duda, el que mejor se lo pasó fue el mismo autor. Ya fuese escuchando embelesado las alabanzas de los ponentes, o exponiendo con todo lujo de detalles los argumentos que desarrolla en su obra. No pasen por alto la expresión del decano de no entender ni palabra de lo que se hablaba. Como dice un poeta aún vivo, al menos el tipo era sincero. Cuando el evento me pidió el prólogo y tal, pero la verdad es que no es un verdadero problema. Yo de esto no sé absolutamente nada. ¿Sí? ¿Verdad? No, es decir... Después de las cuatro ponencias vinieron los laureles. Consultas en privado al autor. La firma de los ejemplares. La firma de los ejemplares. La firma de los ejemplares. Las relaciones sociales. Y los compromisos ineludibles. Y los compromisos ineludibles. Ah, y cómo no, el pecunio. La única forma de hacer rentable este tipo de eventos. Nos quedamos con el libro, dedicado por José Lorenzo, por supuesto. Y a juzgar por todos los que siguieron nuestro ejemplo, el libro Comunicación no verbal, periodismo y medios audiovisuales, tiene que ser bueno a la fuerza. Al final llegó el convite, pero de eso les hablaremos otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!